Suspendido el alcalde de Medellín. Daniel Quintero fue apartado de su cargo por la Procuraduría de Colombia por su presunta intervención en la campaña presidencial para las elecciones del 29 de mayo. El gobernante local publicó un video en redes sociales en el que aparece al frente del volante de un vehículo diciendo el cambio en primera, en un juego de palabras que muchos asociaron con el eventual triunfo en primera vuelta del senador de izquierda Gustavo Petro. Sin embargo, Quintero no menciona explícitamente el nombre de Petro, favorito en las encuestas. Ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Un encargado de la Procuraduría dijo a la AFP que en principio la sanción será por tres meses. Quintero, quien llegó a la alcaldía de Medellín en 2020 como un político independiente, alega que la suspensión es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Petro también habló de un golpe de Estado en Medellín y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defender el voto popular.